El bridge, a ver ahora si lo hace mejor, muy largo, muy largo, uff, han mantenido arriba a Vivian, pero fíjate que Tonga Ulla estaba ya en campo contrario en clara infracción, pero bueno, atención a Aya Wiles, al estadounidense, llega a limpiar Barrett, es De Cook jugando para Jackson, ahí está Bota, lo intenta por el intervalo, finalmente es placarle por Fernández Lobe, intenta sacar el balón ahí De Cook. Balón para Jackson, Jackson haciendo jugar a sus compañeros, balón invertido, ahí Scholl, se mete en un pequeño lío, libera atrás bien, a la derecha para Jackson, a ver si puede hacer algo Barrett, Barrett avanza, es placado y no libera. Placado, no libera y hasta me ha parecido ver un pequeñito a Van, mira, no libera, no libera. El capitán estaba metiendo la mano para sacar el balón y no podía. Y ha habido aquí una mano en el rack, bueno, que se lo merecen por todo lo que ha aguantado. Bueno, Rellano, bien, vamos a ver, ha acabado la primera parte, cuando el balón pasa a ser balón muerto, se acabó, van a intentar jugarla. Vamos a ver los Saints, ahí está Ashton, Ashton muy perseguido, saben todos el peligro que lleva este hombre en sus botas. 16 ensayos ha conseguido en toda la temporada, el máximo realizador de la campaña regular. Intenta trabajar ahí el equipo local, intenta darle continuidad al juego. Saben que cuando el balón pasa a ser balón muerto se habrá acabado la primera parte. Dixon, balón atrás, liberación, trabaja ahí Fernández Lob, el argentino, punto de encuentro. A ver quién saca el balón, Dixon como siempre, jugando por el lado cerrado. Qué bien la transmisión por encima, atención a la complicidad, Tonga Ulla se va a la derecha, no, Tonga Ulla se lo va a quitar de encima. ¡Atención al ensayo! ¡Espectacular lo que ha hecho ahí Tonga Ulla! Tiempo cumplido, minuto 41, se ha sacado de encima al pequeñajo, lo ha proyectado unos cuantos metros atrás, y después de una carrera de 40 metros ha posado el balón en la zona de ensayo. Esto es un ensayo de un primera línea, ¡sí señor! Pues si estaba nominado para ser mejor jugador de esta temporada, pues este gesto y esta acción le puede dar directamente el título. Impresionante. Mira, tercer ensayo en esta temporada. A ver si vemos la repetición de lo que ha hecho este Superman. Balón transmitido bien por Harley y el capitán a Tonga Ulla. Se va por velocidad. Ese es Good. Ha tenido el error de intentar ir arriba. Le ha metido una mano, un refugio, lo ha sacado y fuera. Lo ha desplazado. Y fíjate que viene corriendo el capitán y encima le da un collejón a Good diciendo, pero ¿cómo se te ocurre ir arriba al trail superior a este hombre? Claro. Aparta, hombre, aparta. Muchas veces lo explicamos, lo explicamos que delante de los jugadores potentes hay que ir abajo, hacerle caer inmediatamente porque si les dejas velocidad y vas arriba, te sacan el brazo y adiós.